Embustera Embustera Cara dura, mentirosa y sin cabeza Una oveja de piel negra y sin vergüenza No tienes cara No sé cómo me ganaste tantas veces la batalla Embustera De esas que dicen que te aman y es mentira Y yo aún sabiendo que mentías te creía Desde luego Hoy soy mucho más feliz Si te creo mucho menos embustera Tu cinismo se avergüenza de sí mismo Y tu teatro siempre ha sido a beneficio ¿Y qué hago? Si por más que me mentías yo seguía enamorado No sé cómo tienes cara Para hablar así de mí Si lo poco que no tuve Hasta un día te lo di Mentirosa De esas que pintan lo gris de color rosa De esas que deberían ganar el Oscar A la mejor actriz Mentirosa ¿Cómo pude haberte creído tanto? Si era tanto lo que habías inventado ¿Qué tonto fue? No hay peor ciego que el que nunca quiere ver Y yo cerré los ojos más de alguna vez Que iluso fui Tanto tiempo en el bolsillo Y yo todo te lo di Embustera Cuánta falsedad llevas en la mullera Y qué tan corta te ha quedado la puyera Qué egoísmo Yo con tanta sed Y tú con tu espejismo Embustera Siempre distorsionas todo a tu manera Es hora de poner la historia en la nevera Y congelarla Para cuando tus palabras coincidan con tus mañas Cómo cuesta creer Que una persona hiera tanto Y que no le importe nada A pesar de ver tu llanto Mentirosa De esas que pintan lo gris de color rosa De esas que deberían ganar el Oscar A la mejor actriz Mentirosa Cómo pude haberte creído tanto Si era tanto lo que habías inventado Qué tonto fue Mira que he visto políticos con mucho menor oficio A la hora de mentir Pero tú has superado el límite De lo tirano a la hora De fingir Mentirosa De esas que pintan lo gris de color rosa De esas que deberían ganar el Oscar A la mejor actriz A la mejor actriz Mentirosa Cómo pude haberte creído tanto Si era tanto lo que habías inventado Qué tonto fue De esa que intentaba No theters A la mejor actriz No hay cosas No hay cosas De esas que me dieran ganar el Oscar De esas que me desigirte No hay cosas Y no hay cosas 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 Gracias.